Cineastas y admiradores lamentan la muerte de Jaime Humberto Hermosillo, cineasta reconocido por su osadía en el séptimo arte. Este lunes 13 de enero falleció el cineasta Jaime Humberto Hermosillo en Guadalajara, Jalisco a tan solo unos días de cumplir 78 años de edad. La pasión según Berenice, María de mi corazón, la tarea, naufragio, amor libre, entre muchas otras cintas hicieron de su trabajo uno de los más reconocidos en la cinematografía mexicana y latinoamericana. Además de dirigir, Jaime Humberto también fue editor, productor y guionista. Entre las reacciones por su sensible fallecimiento se encuentran la de la secretaria de cultura Alejandra Frausto, que mencionó a través de Twitter que ya dio instrucciones IMSCINE y a la Cineteca Nacional para darle un merecido homenaje al cineasta, así como la de Guillermo del Toro, quien indicó que el cineasta fue quien lo hizo creer en él. Falleció mi maestro, uno de los grandes y una de las personas que transformó la cultura fílmica en Guadalajara. Jaime Humberto Hermosillo, siempre un hombre digno, valiente, transgresor y coherente. Ver la pasión según Berenice me hizo creer que se podía ser cineasta en provincia, indicó.